Bien, señoras y señores, estamos acá en el interior del CDH, donde se va a hacer la presentación del Plan Estratégico de Desarrollo Turístico del Cantón Puerto López 2018-2022. Tenemos aquí a don Óscar Aguirre, entiendo que va a ser el facilitador de este proceso acá. Bueno, les comento un poquito, gracias por poder conversar con ustedes. El asunto es el siguiente, digamos, mediante un convenio, la Maestría de Turismo de la San Gregorio, y el GAD Municipal firmó un convenio para elaborar el Plan Estratégico de Puerto López 2018-2022. En ese sentido, este plan tiene dos etapas. La primera es el diagnóstico, se ha hecho visitas al territorio, georferenciación y cuestas, y terminamos la primera parte con la asamblea. Esta es la Asamblea Cantonal de Turismo. ¿Cuál es el objetivo de ahí? Armar unas siete, ocho mesas temáticas para que la gente, en forma participativa, trabaje en esto, nos explique qué es lo que tiene y qué es lo que podemos hacer. Entonces, con esta parte terminamos la parte del diagnóstico, y después necesitamos unos dos meses más aproximadamente para ya elaborar el Plan Estratégico. ¿Quiénes participan dentro de esta asamblea? Absolutamente todo el mundo. La idea es que aquí tiene que estar el sector turístico en general, la comunidad en general, porque el turismo beneficia y afecta a todo el mundo. Los pensadores de servicios turísticos, operadores de agencias de viajes, el GAD Municipal, evidentemente, y como le digo, absolutamente todo el mundo, porque todos somos parte de esta comunidad de Puerto López. Después de esta asamblea necesitamos ya a los técnicos, los dos ingenieros que están trabajando en eso, se verán sentar ya a escribir el plan. Hasta ahora ha sido trabajo de campo, han visitado aproximadamente todo el territorio, han georeferenciado muchas cosas, han hecho encuestas, y ahora ya hay que sentarse a elaborar el plan. La característica de este plan, primero es participativo, por eso estamos aquí. No nos sentamos nosotros a elaborar las estrategias, sino que le preguntamos a la gente. En segundo lugar es de consenso, y en tercer lugar es de largo alcance, de tal forma que nuestra temporalidad es 2018-2022. ¿Alguna recomendación a lo...? Sí, por supuesto, digamos, ustedes son dueños, poseedores de un destino turístico de gran potencial, que todavía tiene mucho que organizarse para hacer un destino turístico consolidado, de tal forma de que la afluencia de visitantes que ustedes tengan no sea temporal, sino sea siempre permanente. Y hay opciones, si cuando la temporada alta, digamos, suelo y playa, pues no está en vigor, pues hay otras opciones, de tal forma que Puerto López siempre podría estar vigente.